Buenos Días Gracias por continuar con nosotros y pues como todos los viernes nosotros les tenemos preparado lo que es el segmento de fauna silvestre de Nicaragua pues aquí vemos don Eduardo Zacasa pues nos ha preparado un sinnúmero de videos donde pues nos muestra bastante información sobre pues las diferentes especies que hay a nivel mundial y también que hay en Nicaragua pero hoy pues le tenemos preparado un video sobre el mundo submarino pues ahí nos va a dar a conocer más detalles en que consiste en más información sobre pues las diferentes especies que hay adelante Como pocos países del mundo Nicaragua tiene la dicha que la naturaleza le ha dado de estar en medio de dos grandes océanos el Pacífico y el Atlántico en este fascinante mundo submarino que se encuentra en el mundo submarino que se encuentra en el mundo submarino que late bajo las olas del mar tropical, nos encontramos los arrecifes de corales, que son una extraordinaria maravilla del mar, y entre estos arrecifes se extienden las aguas de colores que parecen irreales, azul mezclado con turquesa. Estas barreras de coral sirven de hábitat a muchísimas especies de peces y otras criaturas, cuyos colores son aún más vivos que los del mismo coral. Debajo de las aguas de estos mares habitan una inmensa fauna y flor animal, jamás nunca vista, pero tendremos la oportunidad de conocer diferentes especies marinas y muchísimas de ellas están aquí, y dando un vistazo debajo de estas aguas, nos quedaremos maravillados. Los extraños calamares con su característica y raro movimiento para desplazarse en las profundas aguas. ¡Suscríbete al canal! 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 mar que son una belleza indiscutible. Música las inconfundibles langostas que se asoman entre las rocas con bastante precaución para evitar a sus depredadores las impresionantes medusas en forma de campana o de sombría con sus larguísimas y peligrosos tentáculos venenosos se desplazan por el agua expulsándose por contracciones rítmicas de todo su cuerpo en un baile como si fueran danzando las diferentes especies de feroces tiburones temidos por ser los grandes depredadores de los mares los pesierras que son capaces de partir en dos a cualquier intruso los inmensos tiburones martillos asesinos de los mares las diferentes e inmensas mantarrayas que nos impresionan con su ritmo el nadar los mares ¡Gracias! ¡Gracias! El inmenso tiburón ballena que visita nuestros mares en su larga migración que realiza cada año. Las extraordinarias y diferentes especies de tortugas marinas que recorren miles de kilómetros en su larga peregrinación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!